Muy buenas chavales, soy Galver, estamos en otra noche más de UFC con un combate por delante El Esquina Azul Representando a Killer Gamer Ivy Con 4 combates, 2 victorias, 2 derrotas A Tony Barakia En la Esquina Roja, representando a Nostos, con tan solo un combate, 0 victorias y 1 derrota CASTING TEAM Preparado, preparado, que comience el combate Tenemos a dos luchadores que han perdido lo que va de temporada, la pretemporada han perdido los dos combates que han luchado Cada uno un combate de pretemporada Este va a ser el segundo y último ya, antes del torneo Uno de los dos va a conocer la victoria y el otro se irá al torneo con dos derrotas Buen golpe ahí de Atomic Barakia que está a la derecha, a la izquierda, recuerden CASTING KILL Debutante este año, esta temporada Atomic Barakia ya tiene un torneo de experiencia Combina una buena patada ahí CASTING KILL Se cumple ya el primer minuto A base de patadas, a base de patadas va el combate 3'30 por delante Se protege bien el luchador de Nostos Buena combinación ahora de puños para Atomic Barakia Buena patada también ahora Buena patada ahora a la remanguille de CASTING KILL Se toman un segundo de descanso Menos de 3 minutos ya, 2'45 Golpean tímidamente Se quería ir al suelo ahí Atomic Barakia No, le dejó CASTING KILL Que combina un buen par de golpes Y se lo lleva al suelo Arriba CASTING KILL, arriba el de Nostos Que puede intentar una llave de tensión Intenta partir el brazo Atención, cuidado Atomic Barakia Que CASTING KILL está buscando Su primera victoria en la UFC Tiene que salir de ahí Quedan dos minutos todavía por delante Está sufriendo Atomic Barakia Está sufriendo el de Killer Gamer Atención, atención porque se va a llevar el combate CASTING KILL Atención, cuidado ahí Y se rinde ¡Tenemos ganador! No pudo ni rendirse Se quedó inconsciente El luchador de Killer Gamer Ahí sí, Atomic Barakia Que no ha tenido una buena pretemporada Pero le veremos, le veremos en el torneo igualmente Victoria en este combate de verano Para CASTING KILL Y bueno chavales, termina todo por ahora Recordad muy pronto En cuestión de un par de días Otro combate Otro combate Atención porque dos pesos pesados se ven las caras Colosal Saiko Entre el ejecutor Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Altyazı M.K.